Música Celebra con nosotros la historia, conoce su gente, vive un patrimonio cultural único en el corazón de México. San Luis Potosí, corazón de cantera. Festival de la Cantera, San Luis Potosí. Se presentó de manera oficial el primer festival de la cantera aquí en San Luis Potosí, un evento totalmente gratuito, familiar y accesible para todos los potosinos. Acompáñenme a conocer un poco de los detalles. Me acompaña la licenciada Patricia Bellis, ella es directora de turismo municipal y encargada del área de cultura, pues para que nos invite a este festival, ¿en qué va a consistir este primer festival de la cantera aquí en San Luis Potosí? Bueno, sí, estamos muy contentos de poder colaborar en este gran proyecto que el licenciado Ricardo Gallardo Juárez es presidente municipal de San Luis Potosí, pues con la visión que tiene de generar eventos de primer nivel y sobre todo con el objetivo de generar ese orgullo entre los potosinos, el que se sientan de verdad orgullosos de vivir en San Luis Potosí, de su centro histórico monumental. Entonces, bueno, durante este gran primer festival de la cantera se hace una invitación a toda la ciudadanía para que asista, habrá eventos para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, mayores, para todos los gustos. Del 24 de abril hasta el 2 de mayo en el centro histórico los eventos artísticos principales se llevarán a cabo en la Plaza de Fundadores, sin embargo, también en la Plaza de Aranzasú tendremos una muestra artesanal donde estamos invitando a los artesanos potosinos a que participen. Ahí tendremos también eventos culturales, como por ejemplo, grupos folclóricos, grupos de danza, la orquesta sinfónica, tendremos también, por ejemplo, teatro, coros. Tendremos también alguna degustación de nuestra tradicional bebida potosina, que es el mezcal. Invitaremos a productores de vino tinto para que nos den a conocer sus productos, todos ellos potosinos. Estaremos promoviendo también un recorrido que ya es muy tradicional en Trambía al Saucito, donde se hablará también de un personaje que fue un cantero muy importante, que fue Florentino Rico. Y bueno, el ayuntamiento ha preparado un programa cultural principalmente muy importante para los niños, inclusive estamos haciendo también algunos eventos para que ellos conozcan la importancia de los edificios históricos, todo alrededor de la cantera. Todo ese festival es para que conozcamos, nos sintamos muy orgullosos de ser potosinos. Bueno, invitamos a toda la población a que nos acompañe durante esta semana a disfrutar de ese primer festival de la cantera en el Centro Histórico Potosino. Esperamos que se consolide como un evento ya de gran importancia para los potosinos. Nos acompaña el presidente municipal, el señor Ricardo Gallardo Juárez, que nos invita a este primer festival de la cantera que organiza el Estado de San Luis Potosí. Y bueno, platiquen un poquito sobre esto. Bueno, comentarte inicia el 23 de abril al 2 de mayo. Y yo creo que, bueno, es la primera vez que se hace un festival de esta naturaleza. Yo creo que va a tener mucha aceptación. Sobre todo queremos decirles que esto va a venir a reforzar, que los visitantes vengan a nuestro centro histórico y que pues es lo que estamos promoviendo, San Luis con un corazón de cantera. Y sobre todo, sentido de pertenencia. Mencionaba hace rato que es un festival que busca, como usted dice, rescatar la cantera, el legado de la cantera que internacionalmente se ha manejado en varios monumentos, ¿no? Y que proviene del corazón de San Luis Potosí. Sí, así es. Entonces, bueno, pues es el inicio para que a futuro no dejen caer nuestras tradiciones y que se sigan haciendo este tipo de festivales. No le hace que Ricardo Gallardo deje de ser presidente municipal, que los que vengan lo sigan promoviendo, lo sigan haciendo para que, bueno, pues sea parte de nuestro legado. Así es, un festival totalmente completo porque va a contar con actividades culturales, artesanales y de espectáculos, por supuesto. Así es, así es. Vamos a tener todo y sobre todo también deportivo, porque acuérdate que va a haber carreras también. Se te había olvidado y están invitados y créeme que va a ser un bonito festival, va a ser el inicio de lo que a futuro se venga. Y es así como se llevó a cabo la presentación del primer festival de la cantera aquí en San Luis Potosí. Un festival gratuito, accesible para todos los potosinos, así que no se lo pierda. Recuerde, el 24 de abril al 2 de mayo. Yo soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planoinformativa.com, visitar las diferentes redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!